x menos 1 por x más 2 por x menos 3. Voy a hacerlo y luego voy a factorizarlo para que veas el proceso completo. Esto sería x por x, x cuadrado, más 2x, menos x, menos 2. Esto es x cuadrado más x menos 2, y luego lo multiplico por x menos 3. Esto sería x cuadrado por x, x cubo, a x cuadrado por menos 3, menos 3x cuadrado, más x por x, más x cuadrado, x por menos 3, menos 3x, menos 2 por x, menos 2 por menos 3, más 6. Esto te queda hecho con inógeno, x cubo, menos 2x cuadrado, menos 5x, más 6. ¿Cómo se factoriza? Hay que fijarse en los revisores del término independiente, del 6, que son 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, y 6 menos 6. Y hay que hacer el fin como los coeficientes. Ojo, cuidado, si alguno no está hay que poner un 0. Si no hubiera x cuadrado hay que poner un 0 aquí. Y se empieza probando con el primero, que es 1, ¿vale? Vamos con el 1, bajo el 1. 1 por 1 es 1, menos 2 más 1, menos 1. 1 por menos 1, menos 1, menos 5, menos 1, menos 6. 1 por menos 6, menos 6, 6 menos 6, 3. Bingo. Ya he encontrado la primera raíz del polinomio, que es 1. Cosa obvia, que vengo de x menos 1. Así que 1 tiene que ser una raíz del polinomio. ¿Sí? Cuando llego aquí, tengo dos opciones. Hacer la corrupción del segundo grado, seguir haciendo rocina. Yo te lo enseño haciendo rocina. Tengo que seguir probando con el mismo número hasta que no se pueda. Pruebo con el 1 otra vez. Bajo el 1. 1 por 1 es 1. 0. 1 por 0 es 0, menos 6. No da 0, por tanto el 1 no es otra vez raíz. Pruebo con el siguiente. Y el siguiente no es el 2. El siguiente es el menos 1, ¿vale? Bajo el 1. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2, 2, menos 4. No da 0. El menos 1 lo descarto. Ahora vuelvo con el 2. Bajo el 1. 2 por 1, 2. 1, 2, 1. 2 por 1, 2. Tampoco me vale. Lo descarto. El siguiente no es el 3. El siguiente es el menos 2. Siempre digo que positivo y negativo. Positivo y negativo. Menos 2. 1, menos 2 por 1, menos 2, menos 3, 6. Y este sí da 0. ¿Vale? Y ya solo me queda un número. Pero es que el número que me queda siempre es. Cuando me quedan aquí dos números, es el opuesto del que hay aquí. Este es menos 3. Aquí tengo que poner un 3. ¿Por qué? Porque bajo el 1. 3 por 1 es 3. Menos 3 es 0. Y aquí tengo las terrestres del polinomio. Fíjate que se ajusta lo opuesto a lo que tenía aquí. 1, x menos 1, menos 2, x más 2, 3, x menos 3. Si te piden que escribas el polinomio factorizado, tendrás que escribir x menos cada una de las raíces. x menos 1 por x menos 2 por x menos 3. O sea, x menos 1, por x más 2, por x menos 3. ¿Vale? Otra opción, mira si es, cuando llego aquí y me quedan tres números aquí, para mí es más fácil hacer la ecuación de segundo grado. Estos son los coeficientes de una ecuación de segundo grado. 1, x cuadrado, menos 1, x menos 6, igual a 0. ¿Vale? Si hago esta ecuación de segundo grado, me queda menos b, más menos b cuadrado de b cuadrado, menos 4 por a por c, partido 2a. Y esto es, esto es 25, la raíz es 5, 6 entre 2, 3, y 1 menos 5, menos 4 entre 2, menos 2. Fíjate que son los mismos dos números que van a salir aquí. Yo veo esta manera más fácil que ir probando. Pero aquí tienes que ir probando. Cuando llegas a tener tres aquí, vas a hacer la ecuación de segundo grado y te salen las dos raíces instantáneamente. ¿Está alterado o no? Y ahora voy a hacer otro más fácil.